Hey amigos, espero que les vaya de lujo, pasen a como desayunos, vamos a disfrutar de show y os relacionaremos al trailer de fecha de lanzamiento de Dragon Quest 2D 3D, no, HD 2D Remake vamos a ver que tal pinta, porque es un juego que le venía siguiendo la pista pero no sabíamos nada de él y en el Nintendo Direct nos dieron una fecha, así que vamos a ver que tal, y vamos a ver que tal pinta si ha empeorado o si no ha empeorado, vale, son unas imágenes, tampoco es que podamos decir mucho en sentido de que no es el juego, o sea que no podemos wow, 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 esto si que me gusta, porque es como, bueno es como es mejorar el sistema gráfico de Octopath Traveler, wow, se ve impresionante la verdad es que es un juego que le venía siguiendo la pista desde el primer día que lo anunciaron y últimamente había habido noticias del juego como que se iba a presentar en el direct presentar, mostrar la fecha de lanzamiento, wow, se ve muy bonito y eso que es pixel art intentando ser lo más fiel al original en cuestión al tema del pixel art y todo eso wow, pero que color, madre mía cuando sale esto un icónico RPG rehecho se nota que está rehecho pero está rehecho con un mimo y un cariño, wow que cosa más bonita la verdad este es un juego que no he dicho que era uno de los esperados porque no he esperado que fuera a salir este año pero este con Inazuma y otros cuantos más que digo siempre vale o sea, sí sí, porque es que se rumoreaba el 14 de noviembre se rumoreaba que iba a salir el 1 y el 2 también pero vale el 14 es el 3 vale y el 1 y el 2 para más adelante vale me gusta, me gusta, me gusta la idea para 2025, bueno hombre, sin fecha es lógico y a lo mejor se preguntan porque esto en parte me ha informado un poco lo he estado mirando porque el tema de la fecha o sea no el tema de la fecha en sí sino si iban a salir porque se rumoreaba como bien he dicho que iba a salir el 1, 2 y 3 todo junto pero claro vi en parte un poco de imágenes y todo eso y vi la fecha en sí y dije solo se ha mostrado una fecha y me informé para saberlo bien parece ser que el 3 es el inicio de la historia es como el el comienzo de la trilogía y el 1 y el 2 son como la continuación y el final por eso lo van a hacer así y además empiezan como digo empiezan por el 3 por eso mismo que acabo de decir entonces nos dan y están ya han hecho el 3 y ahora parece ser que para 2025 para el año que viene van a sacar el 1 y el 2 se supone que va a ser solo 1 van a venir en 2 no lo sabemos salen para todas las plataformas bueno para todas no porque creo que para Xbox no sale sale para PC sale para Play y sale para Switch creo recordar si saliese para Xbox bienvenida sea si no pues mira más suerte porque la verdad es que no entiendo esa política de si la saco en esta o no la saco en esta pero bueno yo ahí no entro que la sacan y puede jugar más gente al juego pues bienvenido o sea que no lo puede hacer pues que quieres 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 me fastidia mucho porque yo he dicho siempre que las exclusividades o que si en unas no en otras eso ya entra en cuestión de cada empresa como la gestión y yo no me voy a meter ahí porque no ni trabajo para ellos ni me pagan que ya me gustaría ni nada por el estilo así es que sale en Play sale en Switch y sale en PC eso es lo único que me importa ahora mismo que a lo mejor sale también en Xbox que eso lo desconozco no sea ciencia cierta que va a salir primero el 3 que es el que acabamos de ver y el 1 y el 2 salen para más adelante porque porque la idea original por eso se ha retrasado la idea original era sacar solo el 3 pero como parece ser que han querido traer toda la historia completa lo han retrasado para intentar traerlo lo más junto posible entonces imagino que a lo mejor el 3 como hemos visto sale el 14 de noviembre y a lo mejor el 1 y 2 si salen si salen de una tanda salen en verano por poner un ejemplo entre verano y otoño y si salen 1 por una parte y salen 2 por otra parte a lo mejor el 1 sale en verano y el 2 sale en invierno por poner un ejemplo eso no lo sabemos pero la verdad es que es un juego que le tenía muchas ganas porque eran juegos muy difíciles de encontrar creo que en Japón sacaron una versión donde englobaban los 3 pero los 3 antiguos creo que no llevan casi creo que no llevan en ningún momento a Europa creo creo me suena que pudiera ser que si en el mismo pack de 3 que salió en Japón pero ahí me patina un poco la memoria y no estoy seguro de decir que si o que no ya digo lo vamos a traer porque este es uno de los que si o si vamos a traer ya digo hay unos cuantos que son seguros que están fijos que eso no lo mueve nadie ni con un camión pero hay otros que bailan y que depende de pues a lo mejor se van para más adelante o para más más atrás eso ya lo iremos viendo este ya digo va a venir de día cero dependerá de como lo apoyen pues a lo mejor lo dejamos para más adelante o menos adelante eso ya se verá pero el de día cero va a ser va a venir un vídeo de primeras impresiones eso de muchos y ya después lo vamos viendo pero hoy vamos a dejarlo por aquí que he empezado a dar la turra y no paro ya sabéis que cualquier opinión comentario lo que se os ocurra en la caja de comentarios sabéis que todos sois bienvenidos siempre cuando se haga un respeto y educación si estamos aquí para ver un buen rato no sé intentarlo si os gusta el contenido del canal ya sabéis que podéis suscribiros que es completamente gratuito y que ayudéis a alguien a la que queréis que aquí podamos llegar que de más lejos también recordaros que activar la campanita que si os da esa alegría pues están informados de todo y si no ya saben que mis redes sociales están en la caja de descripción pues ahí se pueden poner en contacto conmigo también pueden estar informados de todo que os agradezco un montón todo el apoyo todos los comentarios y todo lo que aportáis al canal que no sean tímidos que pónganse en contacto suscríbanse compartan los vídeos por sus redes sociales que así ayudaran a que queréis que aquí podamos llegar cada vez más lejos que estamos creando una comunidad sana y saludable que os agradezco un montón y sin más me despido pero no sin más que hasta el próximo vídeo así es que hasta otra chao chao